de bajar para abajo para explicar cuatro pinceladas como se suele decir mira aquí grave un vídeo que se llama por lo menos en la en la calatura ponía correr 25 kilómetros y sobrevivir no mejor si en el título de sobrevivir pero era como correr o tips correr 25 kilómetros buscarlos un vídeo que tendrá cuatro años por lo menos vale se grabó justo en esta en esta subida está una más para arriba porque hay varias no recuerdo exactamente a mejor un poco más para arriba y básicamente lo que se explicaba yo os aconsejo cuando a veces me decida hace un vídeo de alimentación un vídeo tal bueno lo tengo que hacer pero ahí podéis ver exactamente vídeos hechos a conciencia dedicado mucho rato a explicar la zancada a ir corto de zancada a mirar como como tenéis que ir de pulsaciones yo no llevo pulso ayer me puse con la con la bici para tener un poco de control vea 120 116 118 120 por ahí en ya no más o menos y 150 cuando apretó más 140 las subidas normales lo que se suele ir en bici corriendo sea un poco más fuerte y bueno básicamente cualquier persona que empiece cuando tiene una subida miramos sólo vais a tener un límite de pulsación al que podéis subir esas pulsaciones o van a subir más fácil o más difícil os va a costar más subirla o no depende el peso que tengáis depende también la digamos la costumbre no tengo que mover que si no me pican entonces no tenéis que preocuparos de decir a qué ritmo subo tenéis que preocuparos de decir a qué pulsaciones subo si soy más mayores vuestras pulsaciones se acabarán antes como un coche que en vez de ser yo que sé cortar a 5.000 la inyección pues cortar a 4.000 no me pasa a mí no cuanto más mayores seáis contar que cada año es una pulsación menos que vais a poder subir de pulsaciones es decir si yo por ejemplo en el invento puedo subir a 160 pulsaciones esta cuesta yo 160 me permite ir corriendo vale yo puedo tener varias varios casos no imagínate que yo por edad bueno si supongamos que yo corro a 160 de tope y hay a 160 y una o 162 entro en la zona 5 zona aeróbica una zona en la que se puede estar muy poquito rato muy poquito rato voy a ir andando al menos haremos camino como tú puedes estar muy poquito rato en la zona 5 o zona anaeróbica en la zona en que digamos que por mucho que tú ya quieras darle aporte de oxígeno el cuerpo no es capaz de asimilar más oxígeno no eres capaz de darle más aporte a los músculos no sé que nuestro sistema ya está a tope todos los todas las todos los circuitos están rindiendo al tope los pulmones corazón está todo rindiendo todo lo que puede llega un momento en que tú no vas a poder abastecer de oxígeno a las piernas más cantidad de la que le estás dando ahí es donde estás en la zona anaeróbica esa zona penaliza muchísimo ahí se puede estar por ejemplo que digas mira voy con otro corriendo aquí y durante un momento me meto en la zona 5 pero luego llanea no eso no llanear pero eso un 9 un 10 pero imaginemos que luego llene un poco dice vale pues ahí aguanto y luego enseguida voy a bajar 3 o 4 pulsaciones porque ya será un poco más sobre la inclinación bueno pues puede salir del paso esperas en la zona 5 hay un poco justo justo casi que te obliga a andar pero aguanta como puedes y sigues llegando a ir justo 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 pero aguanta vale bueno pues ahí podría estar un momentito pero no puede estar mucho entonces donde tienes que encontrar el punto pues que da atención si tú puedes subir a 160 sin entrar en zona 5 si tú pesas más tuviera a 160 igual pero irán más despacio subiendo a lo mejor llega un momento en que no puede ni siquiera correr porque tu peso hace que subas más de pulsaciones y llegues antes a las 160 pues está importante estar fino yo no estoy fino pero por eso es tan importante estar fino corriendo corriendo en bici en todo porque tú si pesas menos tu tope es 160 por edad vamos a poner vale muy bien pero si pesas 50 no lo mismo que si pesas 70 80 90 los que sea vale entonces tú vas a poder ir a 160 igual la diferencia es que yo a 160 iré así si pesa tanto si estoy más fino iré así iré así porque estoy muy fino y estoy muy pesado pues irá andando iré a 160 igual iré en el corte de la zona 5 pero el resultado será diferente me entendéis y ya está y va a variar por la edad más más jóvenes seáis pues si puedes ir a 180 190 subiendo pues fantástico por entonces arrastras con todo aunque es un poco de más que normalmente una persona joven pesa menos pues vas a poder subir mucho mejor porque puedes subir a 180 sin entrar en zona 5 vale va todo así y ya está y a base de costumbre de al final volumen entrenando día tras día pues bajas algún kilito ese kilito que te ponen más fino porque al final le metes una cantidad de horas de trabajo cada día semanalmente ese kilito hace que cada vez que tú corres corras con un kilo menos entonces te permite ir más rápido a la misma pulsación a esas 160 por decir no te permite ir más rápido al final dice hostia corro más bueno corren más en parte porque están más fino y corren más en parte porque tu sistema está como más engrasado vale o sea tus piernas son más efectivas más eficientes has aumentado digamos la capacidad del corazón para trabajar y en vez de 160 le puede dar hay un par de ellas más y digamos que es como una zona 5 que te lo permite que en vez de 30 segundos en zona 5 pues te permite estar a lo mejor varios minutos a 161 162 digamos que tu corte sube un poquito más tu zona 5 la subes un poquito más se consigue a base de entrenar 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 ya está no hay más bueno vamos a seguir y la alimentación no tiene ningún secreto cada 10 minutos un servito de isotónica yo llevo isotónica en los dos lados no a tope casi a tope isotónica porque no hace calor y ya está y cuando tengo que coger un poco de pan metro pan no metro turrón hoy pues pide un poco de eso aunque sea con isotónica no es lo sí no es como con agua pero me sirve y ya está ahí los orejones que es esto pues te lo cada a ver de media contar que un orejón de media se viene gastando cada media hora entonces si tú te comes cada vez medio orejón tú no entero esto es un trozo que queda por ahí de otro si tú coges la mitad o un orejón de albaricoque estos son los gordos la mitad cada 15 minutos cumple con la norma de más o menos un orejón cada media hora bastante bien entonces haces a la media hora medio un orejón a la otra a la hora sería otro pero muchas veces coges otra cosa coges algo con más aporte tipo sándwich o tipo algo que como turrón o barrita lo que lleveis vale y ya está ya la media hora es como otra vez entonces si tú te para mirar dices yo cada media hora me tengo como uno entero yo lo que hago siempre repartirlo en bici no porque la gestión importa tanto pero en correr si entonces corre yo siempre cojo la mitad o sea esto la mitad cada vez entonces ponle que yo la largo un poco más mejor cada 20 minutos pero si queréis ir como sin complicaros pues cada 15 minutos medio orejón vale y ya está y cada 10 minutos o cuando coincida los 15 minutos cuando queráis un pequeño sorbito de isotónica la isotónica es como al final un gel diluido al final una isotónica es un gel diluido no es más y ya está y eso va a ir dando el aporte o sea varía totalmente varía totalmente totalmente de ir con agua y por ejemplo agua y barrita agua y orejones agua y sándwich agua y de eso a ir con isotónica o ir con geles varía de la noche al día el rendimiento de la noche al día bueno venga vamos a seguir que no acabamos de la noche al día